¡Para el aire! ¡Los otros los los los! ¡Ja, ja, ja! ¡Wey! ¡Estoy volando al lado! ¡Estamos volando al lado del todo! ¡Somos sentir todos los del juego al mismo! ¡No, wey! ¡Los del otro! ¡Vamos a ver que nosotros, eh! ¡Excelente, wey! ¡Uh, uy, uy! ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Suscríbete! ¡Ya me voy a dejar de ahí! ¡Ya me voy a dejar de ahí! ¡Dame dejado de ahí! ¡Dame dejado de ahí! ¡Adiós, no te despedes! ¡Ay, no te despedes! ¡Nos vemos! ¡Eso! ¡Tirte! ¡No! ¡Tirte! ¡No! ¡Me pasó a la piscina! ¡No, no, no! Me voy a poner el replay, güey. Me pasó al lado, güey. ¡No, ya se vieron! ¡Es que eso me da! ¡Me va mal! ¡Me paro él siguiendo, güey! Güey, hay gente que te debe estar cayendo ahorita, güey Güey, qué puto los que están matando gente Matadme a mi güero, matadme a mi güero Güey, nosotros, güey, nos pasamos de verga, tuvimos la mejor vista de todos, güey Güey, ahorita les mandamos el video ¿Picasos, rojas, picasos, picasos? ¿Rojas? Bueno, dos, tres, picasos, picasos ¿Y esa traición? ¿Y esa traición? ¿Y ya? ¿Sí lo fracturamos? ¿Y ya? ¿Sí lo fracturamos? ¿Y ya? ¿Sí lo fracturamos?